...y tarde, y no fuese los pisoneras que son. ...y tarde, y no fuese los pisoneros, y no fuese los pisoneros. ...y tarde, y no fuese los pisoneros. ...y tarde, y no fuese los pisoneros. ...y tarde, y no fuese los pisoneros. Gracias. Gracias. ¡Fede! 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 ¡Vamos, Tomás! ¡Fede! ¡Sí, Tomás! ¡Dale, Fede, Podés! ¡Movete, Podés! ¡Ay, puta madre! ¡Sí, pero no puede perder la forma de lucha! ¡Dale, Fede, Podés! ¡Movete, Movede, Fede! ¡Dale! ¡No, Fede! ¡Fede, dale! ¡El último es fuerte! ¡Fede! 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 ¡Fed! ¡Fede! ушes, ¡Fede! 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 Número 3, Spain, el Comité de la República.